Este martes con los últimos partidos de la fase de grupos de la Copa América Centenario, se definieron las series de los cuartos de final, en donde se destaca el partido entre México y la actual campeón Chile. Los partidos de enfrentamientos directos comenzarán mañana, con el partido entre la anfitrión, Estados Unidos, en contra de la selección de Ecuador. Los de las barras y las estrellas pasaron como líder del grupo A con 6 puntos, mientras Ecuador obtuvo el segundo lugar del grupo B con 5 puntos. El viernes, la sorpresa del torneo, la selección de Perú, enfrentará a los colombianos. Los andinos llegaron a esta fase eliminando a Brasil y Colombia como segundo lugar del grupo A con 6 puntos. Para el sábado, la poderosa selección de Argentina se verá la cara con Venezuela, que hizo una excelente fase de grupos, Argentina invicto y Lavinotinto con 7 unidades. Más tarde, Chile tratará de defender su campeonato en contra de la selección mexicana de fútbol, quien después de varios movimientos en su alineación, parece haber logrado la ideal. Las semifinales se jugarán el 21 y 22 de junio. Para MDM Deportes, Jair Toledo.